Buenas amigos y bienvenidos a una nueva noticia de Chani's Channel Amigos, vamos a hablar de supervivientes Y hoy que esta noche estamos viendo la gala No sé por qué, pero nos da a nosotros como que el programa Quiere cargarse próximamente a... Chelo? No sé, pero lo vemos como que está un poco mal metiendo contra Chelo Han puesto muchos vídeos donde Chelo no sale muy bien parada Y uno de ellos ha sido un vídeo que le han puesto a Otto Otto Vance, como todos sabéis, fue expulsado de manera inminente el jueves pasado Él ni se lo creía, aún está en estado de shock Porque claro, de no estar nominado a tener que abandonar la isla Normalmente, a no ser que sea por una salida disciplinaria, no se había visto hasta ahora Pero bueno, con las nuevas normas del concurso, pues ahí está Y él ha salido Y claro, justamente le estaban preguntando que qué tal había sido su paso por la isla Que por qué no se había abierto mucho, que por qué no había contado Y Otto se ha quedado bastante parado con esas preguntas Y le ha dicho a Jordi Oye Jordi, te estás equivocando Yo he contado mi vida, pero a la gente con la que tengo confianza No le voy a contar mi vida a personas con las que no estoy con ellos en la isla Ni con las que no tengo confianza Le he contado mi vida a personas que están cercanas a mí Que por otro lado también vemos que es lo más normal Porque si no, si se dedicara a estar todo el día como quieren allí Contando su vida Pues le dirían que es un cuenta lástimas Y que quiere ir allí pues para contar su lástima Y para que la gente no lo eche porque le dé pena de él O sea que verdaderamente, oye Pues Otto habrá sido un poco gandumbita Porque ha estado sin hacer nada en todas las islas Hasta última hora que sí que ha pescado Pero bueno, al final ha estado educado Tampoco se ha metido con nadie Ha tenido sus momentos O algún vídeo que otro A nosotros ha sido un concursante que no nos ha molestado La verdad Hay otros que nos gustan menos que Otto Pero bueno No solamente eso Sino que le han preguntado justamente Por qué tal le parecía Chelo O sea, no le preguntan por Dakota No le preguntan por Mai No le preguntan por sus amigos Le ha preguntado por Chelo Que qué tal Y él pues ha dicho El chico muy educado Que le había parecido muy bien Que había convivido un poco con ella Y que los tres semanas que había estado con ella Que la había nominado porque no tenía otra opción Y que bueno Que le parece que era una muy buena concursante Claro Han ido a picarle Le han puesto entonces un vídeo Donde Chelo pues también salía criticándole La verdad que no ha estado nada bien Lo que ha hecho Chelo Porque bueno Imaginamos que lo del tema de la luna Y lo del tema de donde está Orense Imaginamos que este chico lo sabe Porque nada más que ha estudiado un poco de geografía en el colegio O que vea todas las noches el mapa del tiempo Pues ya lo sabe O sea, va un poco la redundancia La verdad que ahí no ha estado muy acertada tampoco Chelo Pero bueno También es verdad que estaba ahí con Mai Estaban hablando Imaginamos que tampoco lo habrá dicho con mucha maldad Imaginamos Aunque claro A Chelo tampoco no la podemos comer de vista Porque según Miriam Saavedra Chelo está criticando y desprostigando Día tras día A todos sus amigos de Sálvame Que veremos a ver mañana en el programa de Sálvame El trajecito que le van a cortar Porque ha dicho que a la única persona que ha respetado ha sido a Belén Esteban Que a los demás Cero patatero Los está criticando a todos Chelo la verdad que no sé Nosotros nos gusta como superviviente Se ha portado bien Ha trabajado Ha participado en las pruebas Está siendo una buena superviviente Pero Chelo No es por nada Pero con vídeos como este La estás cagando y mucho Porque tampoco te puedes poner a criticar a las personas Ni verdaderamente a ver su nivel cultural Porque hayan dicho O porque hayan nombrado una cosa Que en fin Creo que fue hasta un malentendido ¿Vale? Porque vamos a ver No nos digas tú a mí Que Otto no va a saber Que solamente existe una luna Cuando una luna Lo sabe todo el mundo Que existe una luna Entonces la verdad Que ni venía al cuento Tampoco ese vídeo que le han hecho Tampoco está bien Que se lo pongan a él allí Tampoco hemos entendido Porque justamente en la final En su momento Donde él tiene que verse Cómo está lo que ha adelgazado Y cuál es su imagen Pues justamente en este momento Lo han cortado Para ponerle ese vídeo Tampoco lo hemos entendido Tampoco pensábamos Que era el momento Pero bueno Como siempre Pues nos gusta Que en Sony Channel Pues nos digas tu opinión Y queremos saber ¿Cuál es tu opinión? ¿Piensas que la siguiente salir Debe de ser Chelo? ¿O hay otro concursante Que te guste mucho menos En la isla? Te recordamos que esta semana Los nominados son Dakota Fabio Violeta Violeta Y bueno Agente Mónica Pero bueno De momento se está salvando Y Dakota Que también ha tenido Un pequeño rifirrefe Con Fabio Que también la verdad Que esta chica Ya os digo Otra vez Le han vuelto a perder Las formas Tiene unas formas Que no son gratas Es non grata A veces Dakota En el concurso No está bien Porque le ha dicho A Fabio unas palabras Que no han estado muy bien Y han salido mucho de tono Si llega a ser al revés Que él se las dice a ella Lo hubiesen tratado de machista Así que Dakota También tienes que medir Un poco tus palabras Desde aquí No nos ha gustado mucho Lo que has tenido Porque Dakota Eres una buena concursante Eres una buena superviviente Y creo que vales más Que tener que ponerte Siempre esas palabras En la boca Porque están muy feas Así que a ver ¿Cuál de todos Estaría tu preferido Para salir esta semana? O Dakota O Mónica O Fabio O Violeta O por el contrario Chelo Amai Que también están en la palestra Así que nada Como siempre Te deseamos Que tengas buenas noches Y que has pasado Un buen fin de semana Chani Channel Tu diario rosa